La Zona Cero Bueno, veo que vienes con unos cuantos libracos, ¿eh? Y este de Urantia es gordísimo Bueno, bueno, lo que sí podemos decir es que Carlos Canales está en Urantia Está Sin ninguna duda En el planeta Urantia Exactamente, o sea, nuestro planeta, el planeta Tierra El planeta Tierra, sí Y claro, Urantia es uno de los asuntos más solicitados por parte vuestra Ha creado numerosas incógnitas ¿Quiénes realmente revelaron el contenido de ese libro? Pero lo que se cuenta en el libro es también lo que pertenece al pasado, presente y futuro del planeta Tierra Bueno, pues vamos a intentar dilucidar una vez más esas cuestiones con Jesús Gran amante de la literatura Pero yo no sé si tu amor Jesús llega hasta poder leer más de 2.000 páginas 2.097 páginas en concreto en su versión inglesa ¿Lo has intentado? Lo he intentado, sí, pero no lo he conseguido, lo reconozco Yo es que claro, yo lo intenté, pero fue una tarea imposible No, 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 yo me he ido, bueno, de las cuatro partes que contiene este libro Me he ido a la última parte Y después algo de la historia de Urantia, que es la tercera parte Donde hay un poco todos los avatares No solo de cómo surge este planeta Sino, bueno, dentro de un sistema solar alucinante Y además con una cantidad de neologismos que es lo que marea, ¿no? Y crea dolores de cabeza a muchísimos lectores Pero bueno, que en parte hay que leerlo para intentar entender toda la cosmología Que se pretende y que se plantea además en el libro de Urantia A ver, te voy a hacer una pregunta Como editor que eres, como escritor que eres Y como gran crítico literario que eres ¿Está bien escrito Urantia? Sí, vamos a ver Es que el libro de Urantia es un libro técnico O sea, en tres cuartas partes del libro es técnico O sea, no está hecho para el común No, entonces claro, decir, ¿está bien o mal escrito? No hay ninguna falta de ortografía Eso es uno de los detalles que más llamaba la atención Porque sabes que, bueno, el origen es sobrenatural Esas entidades no humanas Y cuando se esconde Porque es verdad, estuvo durante 20 años escondido En una caja fuerte de un banco de Chicago Y sale a la luz en el año 1955 Bueno, nadie había repasado ese libro Para que tal como había sido revelado Así se había guardado Y cuando la gente empieza a leerlo Es decir, la gente fuera de la Fundación de Urantia Lo primero que lo sorprende ya no es lo que se cuenta Que la mayoría de la gente no entendía nada Sino lo bien redactado que está No estoy hablando tanto a nivel gramatical Sino que ni una sola errata En esas 2097 páginas Claro, estamos hablando de algo alucinante Y los que estamos dentro del mundo de la edición Pues sabemos lo difícil que es Que se pase un libro sin ningún tipo de errata Sin ningún acento Alguna coma mal puesta Nada, está perfecto Está impecable Como si hubiera sido repasado mil veces Y se conservaba en esa caja fuerte Nada, en folios, ¿no? Sí, 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 tal cual, claro Porque en el 55 es cuando se decide publicarlo Publicarlo ya como libro Y además Con una especial precaución Es que no se vinculara a ningún grupo humano Que se sabe Que hubo un grupo humano Se habla de unos 12 miembros humanos Que nunca se ha revelado su identidad Aunque, bueno, algún hombre trascendió Y esas 48 personalidades no terrestres o no humanas Que son las que van revelando Puntualmente, pues, estas 2097 páginas Estas cuatro partes que tiene el texto Y, bueno, y de alguna forma Lo que se pretendía con eso era Que nadie Porque se sabía que iba a haber muchas críticas Porque no deja de ser un libro Pues bastante revolucionario Que nadie lo vinculara A ninguna asociación humana A pesar de que hay una fundación como tal De Urantle Y por eso Lo publican ellos mismos Con un copyright internacional Pero con ningún actor editorial Norteamericana Que por entonces estuviera en boga Con ningún autor Con nada Porque esa era un poco su idea original Más o menos un poco la idea Que les había transmitido Este grupo de Bueno, pues de contactos Supuestamente extraterrestres Es que quedara claramente Su procedencia extraterrestre Y que lo que hay Se iba a leer Lo que hay está plasmado No tiene nada que ver Que es verdad Y se demuestra Con ningún libro religioso Con ningún libro sociológico Que se hubiera publicado hasta el momento A ver, para mayor claridad De nuestros oyentes Vayamos al albor de esta historia Chicago, años 30 Sí, incluso un poco antes Un poco antes Podríamos saber Sí, porque, bueno Distintos datos contradictorios Leyendo y releyendo mucho Los orígenes Del libro Durantia Un poco la conclusión Que yo he llegado Es que En ella En esta gran obra Colaboran estas 48 personalidades No terrestres Cuyos trabajos Fueron recopilados Por un comité Compuesto por 12 miembros Humanos En este caso Estamos hablando Pero que nunca revelan Su identidad La comunicación Empieza en 1928 A pesar de que En el 1912 Empieza a haber Los primeros contactos Con estas entidades Pero bueno En 1928 Es cuando se empiezan A transcribir Estas pequeñas comunicaciones Estamos hablando De la psicografía De la escritura automática Aparte de que fue El método que se empleó Es una revelación Mediúnica Exactamente Y continúa Hasta el año 1935 Y bueno Pues en todos esos años Es cuando se van recogiendo Pues distintos textos Bueno Pues toda la compilación Que ahora Abarca estos Cuatro tomos Vamos a decir Estas cuatro grandes partes Del libro Durantia O sea es un proceso De unos siete años Mínimo Eso es Siete años mínimo Se supone que 48 entidades extraterrestres Contactan Con médiums En Estados Unidos Sí En Chicago En Chicago Y esos médiums Mediante escritura automática Van anotando Lo que estas entidades Les quieren transmitir Les van dictando Es una antología De 196 trabajos escritos 196 trabajos escritos Exactamente Todo ello es lo que componen Y no es un solo médium Sino 12 Y parate que son 12 Efectivamente Pero hay un líder además Que ese sí se ha revelado Ese líder sería el doctor William Sadler William Sadler Él estaba ya vinculado En aquel momento A la iglesia Atlantista Por lo tanto Ya tenía esas inclinaciones Religiosas Espirituales Era psiquiatra Una persona Bastante reconocida En esos medios En aquel momento Y por lo tanto Bueno Eso le da como cierto prestigio Pero siempre Dejando claro Que no era el autor De hecho se habla De tres personas claves En la redacción Mediúnica Siempre hay que aclararlo De este texto Uno sería el doctor William Sadler Que si era como un poco El capitán De este foro O de este comité De 12 miembros O también llamado La comisión del contacto El otro sería La señora Christensen Christy Parros Amigos Y otra persona Que es el que denominan El sujeto durmiente Se ha especulado mucho Que podría ser El sujeto durmiente Que al fin y al cabo Era el que realmente Iba recogiendo Toda esa información Mediúnica A pesar de que los demás Estaban ayudando De una forma o de otra A que esa transmisión Fuera correcta Pero parece que había Una persona Este sujeto durmiente Del que no se sabe Muy bien que era Hay personas Que han investigado Esa posible identidad Y creen que podría haber sido Un cuñado de William Sadler Que era Wilfred Caster Kellogg Un pariente De la dinastía Kellogg La de los cereales Por cierto Está bien Está bien que lo digas Porque muchas veces Ha dicho que este grupo De Duranti Era como una especie De secta Y bueno pues Hay opiniones Para todos los gustos A mi se me antoja Que más bien Era un grupo De estudiosos De curiosos De investigadores Si, si, si De hecho ellos Se llaman el foro El foro, si Porque era un grupo De casi de tertulia Una tertulia Fundamentada Por este tipo De revelaciones Que ellos en un principio No entienden nada Pero que saben Que es algo Trascendente Para la humanidad Es decir No solo están revelando El pasado de la humanidad Sino Bueno pues Distintos acontecimientos Que se supone Que van a ocurrir Pero todo con una terminología Y esto es lo sorprendente Y por eso es lo que le da Cierta credibilidad A todo este mamotreto Porque en el fondo Es un mamotreto Una terminología científica Que cuyos términos Cuyos neologismos Porque no eran conocidos En aquel momento Ni ahora Nunca se habían utilizado En ninguna otra obra científica Pero eso no se les puede acusar De plagio No hay ningún antecedente No hay nada Es que no se parece Ni siquiera a ningún libro sagrado Exacto Que tampoco se puede decir Esto es una biblia No, nada, nada De hecho Es lo más contrario a la biblia Porque claro Es verdad Que en el texto Se habla de Jesús Se habla de Adán y Eva Pero como historia Se habla de la creación del planeta Pero es que cuando se habla De estos datos No se parece para nada En los datos bíblicos Los datos del Génesis Que nosotros conocemos Con lo cual Tampoco hay ninguna equiparación Incluso en algunos casos Lo contradice De hecho Fíjate que no es Un libro religioso como tal A pesar de que se pueda considerar Como una revelación divina Una revelación espiritual Porque el libro Durantía niega Cosas que están aceptadas En otras religiones Por ejemplo El libro de Durantía Niega el plano astral Niega la reencarnación Está negando también El karma La ley del karma De las religiones orientales Está negando La existencia de un infierno Está negando La inmortalidad del alma Es decir Cosas que parece que son Bueno Demasiado evidentes Y obvias Como para que un libro Supuestamente religioso Pero parece que El que lo está revelando Son dioses En definitiva Son los que crearon A la humanidad Y además te cuentan Como pelos y señales Cómo se genera Esa primera humanidad Cómo ellos hacen experimentos Con unos monos lemures Y cómo se va creando No un Adán y Eva Como tal Porque eso casi es La culminación definitiva De la creación Sino cómo Se generan Dos direcciones Es una obra Es una obra Además fascinante Incluso por un antropólogo O sea que nos nida La trascendencia Sí, sí De alguna forma sí Porque bueno Sabíamos seres Mediatizados por estos dioses O sea no habría un dios Supremo Sino que habría varios dioses Cada uno con una finalidad Y como un dato ¿No? Como una pequeña referencia Para que veas lo complejo Que es además Cómo toca prácticamente Todos los ámbitos Dice Que cuando empiezan A evolucionar Estos primates Estos primeros simios Lo hacen en dos direcciones Es una regresiva Que dio lugar A los monos actuales Y la otra Evidentemente la progresiva ¿No? La que surge Esa primera pareja De gemelos Porque ya no habla Siempre de gemelos Que realmente serían Los primeros padres De la humanidad Que nacieron De un accidente Cromosomático Fíjate que ya te está hablando Aquí de una mutación genética Pero siempre con unos términos Con unas palabras Incluso no hablan De Adán y Eban En principio Hablan de Andón y Fonta ¿No? Que son esa primera pareja Esos gemelos Hombre y mujer Y que a partir de ahí Surge una humanidad Por decirlo así Que serían los andonitas Es decir Tomando como referencia El nombre de Andón Bueno pues Una humanidad Que dura 500.000 años Y que luego se echa a perder Pues se echa a perder Ni más ni menos Pues por la rebelión de Lutifed Que según estos textos Ocurrió hace unos 200.000 años Es decir Cosas de este tipo Que te va poniendo la cabeza gorda Es decir Necesitas un flasco de espinas Andado Para poder entender En parte En todo lo que estamos sumidos Y que somos Parte de una creación Que procedería Pues de otros planetas De otras entidades Y fruto De estas entidades Que hicieron de la suya Hasta tal punto Que hicieron una Evolución Genética Del ser humano Y nosotros seríamos Ni más ni menos Que los descendientes De esa creación Y esa manipulación Con Lemures Pues claro Evoca Continentes perdidos ¿No? Sí Claro Lemuria Claro Lo que pasa es que ellos Tampoco Bueno Claro Lemuria Se hablan Y hablan De la Atlántida Pero Claro Y es más complejo De lo que parece Porque Solo para Hacernos una idea También yo creo que Los ejemplos son buenos Cuando se habla de un libro Tan Mamotreto ¿No? Es verdad Y tan laberíntico Y tan infinito Este sí que sería el libro ideal Para Jorge Luis Borges Para darnos una idea Ya solo Urantia Está ubicado En un lugar En el universo Que nos da vértigo Pensarlo Hago un resumen Porque además es un ejemplo Del libro De acuerdo con esta obra La Tierra Que es Urantia Sería el planeta 606 De un sistema cósmico Denominado Satania Que cuenta en su interior Con 619 mundos Que evolucionan Para llegar a la perfección Una perfección Que se describe en la obra Bueno Parece impresionante Esta magnitud ¿No? Pero lo curioso Es que Satania Se encuentra En el universo evolutivo De Nevadon Que a su vez Pertenece al superuniverso De Orbuntón Que gira en torno Al universo central De Abona En fin Llegados a Abona Nos acercamos al culmen Porque en su centro Se encontraría el paraíso Donde habita el Yo Soy Que es la divinidad superior Aunque no la única O sea que Es como un más allá Continuo ¿No? Un más allá Más allá De entidades Tenemos una parte minúscula Una parte minúscula Claro Fíjate Donde estaría Urantia Dentro de toda esta cosmología Que te acabo de decir ¿No? Y claro Ese Yo Soy Cuenta a su vez Con una playa De dioses inferiores Y de ángeles ¿No? Que en el fondo Serían pequeños creadores De universos De planetas Y de especies humanas O no humanas Que serían los que cumplirían Que serían los que cumplirían Las tareas administrativas Y uno de los que cumplirían Las tareas administrativas Serían los que Regirían ese planeta Ese planeta 606 Del sistema satán Fíjate que nombre más curioso ¿No? Porque además Distinguen muy bien Lo que es Satanás De lo que es Lucifer No tiene nada que ver Una cosa con otra Cosa que ya sabes Que en el Antiguo Testamento Pues se tiende a considerar Como sinónimos Pues en absoluto Aquí hablan de que son seres Totalmente diferentes Y con misiones Muy Muy contrarias Y escuchando lo que estamos escuchando Claro, algún oyente se preguntará Bueno, entonces La misión El propósito fundamental De esta revelación ¿Cuál es? Uff, pues rígate Advertir sobre qué causa No, bueno La pregunta tiene su aquel Porque es muy complicado Resumirlo En una sola frase Pero bueno Si te leo un pequeño extracto Que para mí Si resume Bastante bien Lo que es la finalidad De esta gran obra Porque para qué Para qué tomarse Este esfuerzo ¿No? Entonces Una de las frases Que se citan en el libro Durantia Dice lo siguiente Durantia Nuestro planeta Dice Se encuentra en un compás de espera Es un obligado castigo A la rebelión Instigada por el espíritu del mal Y para evitar Mayores calamidades Como la de su propagación Fuera de nuestros límites Es decir Leyendo entre líneas Nuestro planeta estaría en cuarentena Y en la famosa rebelión de Lucifer Algo ocurrió Que se consideró Como un planeta apestado Durantia Entonces Para que ese mal No contagiara A otros planetas De nuestro sistema solar Y a otros sistemas solares Se queda esa cuarentena Vigilado Por estos seres Que en el fondo sería Por utilizar un lenguaje Más llano Pues serían Muchas de esas naves De esos ovnis Que nos visitan Pues no dejarían de ser Vigilantes Pero claro Con distintas intenciones Porque hay unos Que sí quieren Que nuestro planeta evolucione Que vaya a la luz Y sin embargo Hay otros Que quieren que permanezca Pues en la misma oscuridad En esa misma ignorancia Es decir Que no sepan Que hay una cuarentena Y que no sepan Que nosotros Somos uno de los Elementos principales Para la evolución No solo de nuestro planeta Como tal Sino de todo el sistema solar Entonces bueno Pues esa es un poco La información Que nos quieren dar Para que recordemos Nuestros orígenes Que recordemos Quienes somos Y que recordemos A donde vamos ¿Se trae alguna profecía En el libro Durantia? Hombre Profecía como tal No Yo no conozco ninguna Lo que sí es Que se adelantan Determinados acontecimientos Científicos Que luego con el tiempo Estamos hablando de un libro Que se publica en el 55 Que luego con el tiempo Se va demostrando Que es cierto Estamos hablando Sobre todo de descubrimientos Y revelaciones astrofísicas Que tiene que ver un poco Pues con el universo Tiene que ver un poco Con la geología No tanto con la antropología Porque ya ves que todavía Es muy complicado Llegar a demostrar Esa mutación cromosomática De la que hablan Los Bueno Los que dictaron El libro Durantia Pero sí determinados acontecimientos No sé hasta qué punto Será verdad o no Que dicen que se han ido Demostrando punto por punto En cosas que habían sido Reveladas Pues a mediados Del siglo XX Bueno si es así Es verdad que estarían manejando Una información Y por otra parte No sería nada de extrañar Una información Que no sería de nuestro planeta Que sólo lo podrían conocer gente Que forma parte De otro sistema solar O sea Esos son pequeños Apéndices De cosas Que nos pueden sorprender Y bueno Lo de la vida oculta de Jesús Pues para qué contarte ¿No? Cuántos se han inspirado ¿No? Entre ellos Juan José Benítez Pues en parte Del libro Durantia Para revelar Punto por punto Porque además Sí que lo hacen De una forma muy detallada Muy minuciosa Los años ocultos Esos famosos años ocultos Que le fue ocurriendo A Jesús Que por cierto En el libro Durantia Le identifican Ya no tanto Como Jesús de Nazaret Como lo conocemos nosotros Y no piensan Que es una encarnación De Dios único Sino que dicen Que es Miguel de Nevadón Es la persona Miguel de Nevadón Miguel de Nevadón O sea Que Miguel Sería un poco El sinónimo De Jesús De nuestro Jesús De Nazaret Ellos dicen Que Miguel de Nevadón Fue Pues bueno La persona Clave En la evolución De nuestro planeta Pero ojo Pero ojo Miguel de Nevadón Sería el número 611.121 De los más de 700.000 Hijos Creadores Del Hijo Eterno O sea Que para que te des cuenta Sería una pequeña parte Minúscula De todo un plan evolutivo Del cual Él se encarga De nosotros Del planeta Tierra De los seres humanos ¿No le dan entonces Importancia A otros grandes iconos religiosos Como Mahoma Buda Sí, sí, sí Claro, claro Porque ellos hablan De bueno Pues una especie De consejo asesor Que tienen Que serían estas entidades Suprahumanas ¿No? En ese consejo asesor Hay personajes Totalmente desconocidos Que nadie ha oído hablar Hasta ese momento Como Onagar Como Masán Como Orlandov Como Fantán Orbonón Y después De otros personajes Que sí nos suenan Porque aparecen citados En el Génesis Y aparecen citados En el Antiguo Testamento Hablan de Adán y Eva Hablan de Noc Hablan de Moisés Hablan de Elías De Melquisedec De Juan el Bautista Es decir, todos ellos Sí, pero los circuncitos Son una determinada religión ¿No? Sí, pero ellos A pesar de que Puede ser Que estaríamos hablando De personajes Que se consideran Pues como muy Ya no digo Cristianos Ni Judíos Porque bueno Trascenderían un poco La importancia Sino que Los mencionan Como personas Que en un momento dado Sí tuvieron su protagonismo Protagonismo En Urantia Es decir, en nuestro planeta Pero ojo Nada que ver Con lo que se dice En la Biblia Es decir, la Biblia Dentro de este punto de vista Tan amplio Tan infinito Del libro de Urantia Sería como una versión Miope Y totalmente Parcializada Y hasta adulterada De algún acontecimiento Que ocurrió en nuestro pasado Y que tuvieron que ver Con este tipo de personajes Que acabamos de citar Como Adán Eva Enoch Moisés Elías Pero casi casi Como diluidos Es decir, como una pequeña mención Como una especie de obra de fantasía Y donde realmente ellos cuentan Dicen la auténtica verdad Es en su libro Es decir, que sepamos realmente Lo que ocurrió Sabiendo Que estamos hablando De un mundo tridimensional Donde las palabras es un límite Donde no vamos a captar nunca El mensaje completo La auténtica naturaleza Del libro de Urantia Pero ellos lo cuentan Dicen Alguno le llegará Alguno lo entenderá Le da igual Ellos saben que tiene una obligación Que es una misión Y es la de revelar Esos papeles inéditos Que de alguna forma Formaban parte de esos registros acásicos Y que ellos pensan Que llegó el momento De darlo a conocer a la humanidad A sabiendas De que la mayoría de la humanidad No se van a enterar De la misma media Claro, hombre Igual que ellos dicen En su texto revelado Que el planeta Urantia Es decir, el planeta Tierra Está en una Vamos a decir Cuarentena Sí Claro, este libro También hay que ponerlo Por supuesto en cuarentena Bueno, claro Las cosas que dice Pues No, no Nunca pensemos Que lo que estamos diciendo aquí Es totalmente cierto Es decir, estamos hablando De un libro Que dice Bueno Estamos intentando resumir Que ya bastante mérito tenemos Lo que se tiene en estas 2097 páginas Pero por supuesto No estamos dando credibilidad Lo que sí estamos diciendo Y eso está de acuerdo Pues todos los que han Desmenuzado la obra Estamos hablando del libro Revelado más importante En toda la historia Y que ha habido libros revelados Sobre todo en el siglo XIX Y en el siglo XX Pero este es el más completo El más sofisticado El más trabajado El que tiene Unos orígenes más difusos El que no se puede asociar A ningún ser humano Como tal Salvo Este nombre De William Sadler Pero que él realmente Se desvincula Diciendo que no es Ni más ni menos Que un miembro De ese comité De personas Que contactan Con estas entidades Suprahumanas Bueno y la pregunta De cada año Juan José Benítez Se basó en el libro Durantia Para hacer caballo De Troya Hombre es evidente Que sí O sea Que no hay duda Ahí no hay ninguna duda Lo que pasa es que Hay un concepto Y un comentario Peyorativo De todo esto Sabes que hay mucha gente Que la acusó No de que se basara Sino de que lo plagiara Incluso se habla De que plagió Hasta 7000 palabras Que ya es decir Del libro Durantia Bueno Yo no entro En esos Tejemanejes De hecho se escribió Un libro muy polémico En su momento Que se titula El secreto Durantia Ni caballos Ni troyanos Que escribió Antonio Rivera Y Jesús Beorlegui Publicado en El Venezo Belisco Y que sabemos todos Que eso fue Pues bueno Casi casi El final Profesional De Antonio Rivera Porque le causó Muchísimos problemas Con la editora del planeta Que es la que por entonces Estaba editando los libros Del caballo de Troya Y entonces Ahí Lo que intentan hacer Tanto Antonio Rivera Como Jesús Beorlegui Es demostrar Que Juan José Benítez Que por entonces No se había publicado Al castellano El libro Durantia Es decir Solo corrían versiones En francés Y en inglés Que se basó Y que en algunos casos Plagió En páginas completas Del libro Durantia Y que se aprovechó En parte El gran éxito editorial Que tuvo Pues de El éxito Que ya de por sí Tenía el libro Durantia En otros países Bueno Me remito a ese libro Para los oyentes Que lo puedan conseguir A pesar de que ahora Es más difícil de conseguir Porque es un libro Totalmente descatalogado Pero es el secreto Durantia Donde intentan demostrar Pues esa afirmación O esa pregunta O esa duda Que tanto Nos preguntan también A nosotros En la tertulia En este programa Y bueno Pues que es verdad Que la polémica Está servida Porque dicen que No solo salía En la primera parte Y en la segunda parte Sino también En la rebelión de Lucifer Otro de los libros Que escribió Juan José Benítez ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno Pues prefiero remitirme A ese libro De Antonio Rivera Porque considera Claro Y que saque sus conclusiones Porque Bueno Pues bastante caro Le costó Antonio Rivera Intentar Decir esto públicamente Y de alguna forma Pues le satanizar Nunca mejor dicho Sí No seremos nosotros Quienes debemos No Cálgame Dios O los dioses Durantia Bueno Para terminar Jesús ¿Alguna cuestión apocalíptica En el libro Durantia? No No, no hay ninguna No Porque es un libro Ya digo Más que religioso Es más que científico Es un tratado científico Sí, sí, sí Por eso digo No pensemos Es verdad que hay muchos libros revelados Que son más bien apocalípticos Que intentan hablar Pues de ese planeta O de ese asteroide Que se está acercando a la Tierra De esa nueva humanidad De la nueva era Nada Es decir También es verdad que se pueden sacar Este tipo de interpretaciones Pero no No es un libro religioso No es un libro espiritual Es un libro científico Es un libro Que va más allá De las religiones que conocemos Y es un libro Sobre todo Que llama la atención Porque revela Datos de un personaje Tan querido y capaz Para todos nosotros Como es Jesús de Nazaret Bueno pues hemos intentado Con placer las múltiples peticiones Acumuladas en los últimos meses Para intentar contar algo más Acerca del libro Durantia Por supuesto El año que viene Volveremos a hacerlo Yo creo que sí Con todo el interés del mundo Pero sí que es interesante Saber cosas Sobre estos libros revelados Que en ocasiones Nos ponen en la pista De que no sé muy bien qué Pero siempre hay que tenderlo Con inquietud Muchas gracias Jesús Callejo Toma te regalo Una edición de lujo Del libro Durantia 2097 páginas Y además un prólogo De 3200 Que hemos hecho Con mucho cariño Bueno sabes Que hubo un periodista Que intentó hacer Un índice desglosado Por temas del libro Durantia Bueno pues Su índice desglosado Tiene 504 páginas Y tiene 110.000 epígrafes Gracias por ver el video